de las redes sociales en donde las niñas son las más vulnerables, alerta UNICEF, quien enfatizó que es difícil establecer el número de delitos en la red debido a la baja tasa de denuncia. Según la entidad, el grooming en sexting en la sextorsión son los delitos que más se han extendido en toda Latinoamérica contra los más jóvenes. Según expertos, UNICEF adelanta una serie de talleres con operadores móviles, mundiales y compañías asociadas para dar a conocer sus directrices de protección en línea para la industria.